Hola mis queridos, bienvenidos a mi cocina. Hoy les voy a enseñar cómo hacer unas ricas frituras con sólo pocos ingredientes. Si eres cubano, entonces ya tú sabes. Vamos a empezar. Frituras son muy populares en el Caribe y hay muchas variaciones. Para los ingredientes necesitamos son una taza de harina de trigo, una cucharadita de bicarbonato, media taza de agua, un huevo, cebollino. Este es de mi jardín. Necesitamos cebolla, colorante, bijol o sazón con achiote, sazón completa y sal y pimienta a gusto. Ok, le voy a poner arena y un huevo batido en este bowl y el resto de los ingredientes. Frituras pueden ser dulces o saladas. En este caso estarán saladas. Ok, voy a incorporar todos los ingredientes. Decidí añadir cebolla. Esta fritura es muy simple. Frituras de harina no necesitan muchos ingredientes, pero quedarán deliciosas. Si quieres hacer una gran cantidad, puedes doblar la harina y añadir otro huevo. Si no puedes encontrar cebollinos, no importa. Puede usar cebolla en su lugar. O si prefieres, puede usar perillel. Para la masa no debe ser gruesa, sino aguada. Para esta cantidad de harina que tienes, debe necesitar casi media taza de agua. Agrega poco a poco. Ahora le voy a poner la cebolla. Ok, ahora agrega sal y pimienta al gusto. Ok, la masa está lista. Voy a friar las frituras. Precalentar tu aceite y vieta la mezcla por cucharadas y fríalas hasta dorar. Pongo bastante aceite para fríe las frituras. Las frituras se frían rápidamente. Puede hacer las frituras chiquitas o grandes. Me gusta la mía, chiquita. Cuando estén listas, subirán a la cima del aceite y tienen un color dorado. Botealas ocasionalmente y ponen una papel toalla para azobar el aceite. Un consejo para hacer las frituras espejosas es poner bicarbonato. Frituras son facilitas de hacer y espero que pruebas esta receta. Ya están listas y le voy a ceder las frituras. Bueno mis cariños, estas son mis ricas frituras. Son crujientes y suavecito adentro. Bueno mis cariños, es hora para ayudarme. Gracias por verme. Si te gusta este video, dale un like y deja un comentario. Suscríbete a mi canal y sígueme en Facebook, Instagram, Tik Tok y Pinterest. Gracias por verme. Muchas bendiciones. Bye bye. No olvides chequear mis otros videos como hacer otras frituras. No olvides chequear mis otros videos como hacer otras frituras.